Música Hola Dios les bendiga amigos y amigas hermanos y hermanas Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal He dicho, donde ya sabes hablamos y decimos de todo Te invito a ver mi ultimo video llamado Me voy de la iglesia, así es Te lo voy a dejar en la parte de aquí, anda míralo, míralo, míralo Ya lo viste, va Si eres nuevo suscríbete y si ya eres parte del canal Bueno ya sabes, dale like, dale like, apurate Dale like, dale apurate, ahí está el botón Like Hoy vengo a hacer un análisis acerca de esta sociedad en que vivimos Me parece que hemos dado grandes saltos, grandes avances Hemos descubierto nuevas tecnologías, nuevas maneras de pensar Se nos han quitado muchos paradigmas Y creo que ya no somos tan ignorantes como lo éramos antes Porque lo único que sabíamos del mundo era lo que los medios de comunicación Lo que la prensa escrita o las radios querían que nosotros supiéramos Y eso es bueno ¿Verdad? Pues no del todo ya que vivimos en una sociedad donde en internet puede saberlo todo O por lo menos cree saberlo todo Es más, todos pueden opinar acerca de todo E inclusive hoy en día tenemos personas llamadas influencers Cuya cualidad es decirle que tan genial es su vida Que si quieres ser como él tienes que usar lo que él usa Tienes que hablar como él habla Y tienes que pensar como él piensa Y debido a estas influencias se han creado nuevos pensamientos Nuevos paradigmas Inclusive se han creado lobbies Tratando de enseñar o influir a algunas personas Porque entramos en un fanatismo por este tipo de organizaciones o personas Que prácticamente adoctrinan nuestra mente A tal punto que hemos llegado a un fanatismo tan extremo Pero extremo Que la sociedad se ha vuelto una sociedad Así es Tóxica Pero esto solo pasa en las redes sociales Donde la gente puede ocultarse a la distancia Así que cualquier persona ya sea a través de su móvil O de su computador puede dar su opinión Y hasta de una manera agresiva e intolerante Y esto es un poquito como que Porque esta generación todo les ofende O sea son gente tóxica Es que son tan sensibles ante cualquier comentario que no les gusta Y rápido van como un grupo de matones A atacar a cualquier persona que piense diferente a ellos Y cuando digo que es una generación tóxica Me refiero a todo este tipo de grupos O personas que piensan de la misma manera Es como un fanatismo de fútbol En el que un grupo de un equipo le grita a otro de otro equipo Hasta de lo que se va a morir Pero esto es llevado a la internet de una forma extrema Tanto así que pueden llegar a causar movimientos Y cambiar de ideas hasta en prensas Y que bueno que algunas sean en bien Pero algunas se pasan de sensible Y hasta rayan en lo ridículo Ahora todo es Racismo Oye esa película de Toy Story 4 estaba muy buena Pero no sé No vi ningún personaje negro Que tienen contra los negros No hombre yo pienso que Esa supremacía de los blancos En no incluir un juguete negro Y que pasa con todos los juguetes ahí Woody Como que Woody es como que racista verdad Porque no incluyeron Yo no vi ningún juguete moreno ahí No No Eso es racismo Racismo de verdad Toy Story 4 no Que nadie vaya a ver Toy Story 4 Juguetes racistas ¿Por qué nos discriminan a los negros? ¿Ah? ¿Ah? Suena un poquito ridículo ¿verdad? Homofobia Queremos derechos como todos Nos discriminan Queremos leyes especiales para nosotros Que nos hagan ser especiales Más especiales que todos los demás Y que solo nos beneficien a nosotros Claro está Bueno pero O sea Tienen los mismos derechos Que cualquier otro ser humano Podría tener Cualquier otra persona Ah no Tú eres un homofóbico Eres un homofóbico Tus hijos te saldrán gays Tú eres un gay de closet No a la homofobia No a la homofobia No a la homofobia Eres un pedazo de Feminismo Las damas primero Momento No necesitamos de tu opresión De patriarcado O sea ¿Por qué me estás dando A mí primero que entre? Ah ¿Me estás ordenando algo? No O sea Tienes que ubicarte Nosotros no necesitamos De esos hombres opresores El patriarcado Abajo el patriarcado Es más Tu abuela te dio a tu madre Por tu madre naciste tú Tu esposa te va a dar tu hija Y tu hija te va a dar tu nieta Así que quítate de aquí Hombre opresor Y yo muevo mis manos Muevo mis manos Por todas esas mujeres Que no pueden mover sus manos Así que por eso las muevo Por eso las muevo Bullying Ey ¿Qué pasó colocho? ¿Por qué me estás diciendo colocho? ¿Qué tenés en contra de nosotros los colochos? Sos un colocho fóbico No me estás haciendo burla Me estás haciendo burla Ya vas a ver Te voy a poner que vos sos Una persona que discrimina A nosotros los colochos No a la discriminación de colochos No a la discriminación de colochos ¡Alto a la discriminación de los colochos! O sea Solo quería saludarte Hashtag no colochofóbico Y así podrías seguir De animalistas De veganos De clasistas Pero hay uno que es Uno de los más tóxicos Uno de los más fuertes Oh sí Oh sí Sí Los cristianos Somos sensibles A cualquier tema Teológico Escatológico De pecado De música De legalismos De diezmo Ofrendas Hermanos caídos Niños en la fe Y podría seguir Pero Debo decirles Mis queridos amigos y amigas Que hoy en día Todo es descalificación Todos estamos tan sensibles Todo es agresión psicológica Todo les ofende La gente parece vidrio en internet Todo les trauma O sea Una generación resentida Y es que cada día Algo les ofende Por favor Ya dejemos de ser Perdón 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 Débiles mentales No seamos tan sensibles Y no seamos Por favor Una turba sin sentido En internet Una generación de vidrio Una generación tóxica Para esta sociedad Y bueno Esto ha sido el video Del día de hoy Una reflexión Obviamente para todos nosotros Si algo se me olvidó O algo quieres agregar Puedes dejarlo Allá abajo Ya sabes No siendo una turba ¿Por qué crees Que somos una generación De vidrio? No olvides suscribirte A este canal Si no estás suscrito Y darle like A este video Si ya estás suscrito Si no estás suscrito De igual manera Dale like Y compártelo Todas mis redes sociales Están en la parte de abajo Yo soy David Huda Y para todos ustedes Amigos y amigas Hermanos y hermanas He dicho ¡Suscríbete!